Sí, somos aquí artesanos de Tascolviejo, pues esta pieza que estamos presentando aquí le llamamos brazalete de media caña, lleva alambre del 14 de alpaca, media caña, aquí en el medio es alambre de 18 torsal, torcido, o sea, torsal le nombramos cuando se torce en un taladro. El cuadro este es alambre de alpaca rescarchado al 18, vaso chapado con chapa de 30, y ya como lo pide el cliente que estos cuadros o óvalos o redondos se puede hacer rellenar con, como lo solicite el cliente, concha, turquesa, el material que quiera. Esta pieza ya tiene mucho tiempo, ya tiene como unos 25 años que se estuvo vendiendo, cuando se empezaron a hacer estos brazaletes, y ahorita desgraciadamente por la situación, pues ya no los piden, ya no hay pedidos para estas piezas. Ya no hay pedidos, ya está pues, ya casi no solicitan esto. Si, como yo decía al principio, el grupo al principio se sufrió muchísimo para poder verlo formado, ya que cuando llegaron esas personas, sobre todo la persona, aquel Simón Bull de Holanda, este, francamente se venían buscando a alguien que tuviera ganas de formar un grupo para poder hacer la artesanía, y poderla mandar a otros países. De lo cual, aquí también en México ya se había intentado varias veces sin ningún éxito. ¿Por qué? Porque la gente no creía, porque siempre había sido engañada en una forma o en otra. Les prometían una cosa y les salían con otra. Entonces, cuando se trató de formar el grupo, a las primeras personas que se invitó, pues prácticamente no querían. Decían que no, que les garantizaba que si realmente se fuera a hacer el grupo, y que si iba a haber trabajo para después. Entonces, por lo mismo que tenían esa desconfianza y no querían arriesgarse, pues a entrar, a formar parte de un grupo. Pero pues, con sacrificios y hablándole a varias personas, se logró que una que otra fuera aceptando formar parte del grupo, y ir cooperando, haciendo piezas, para formar un pequeño, este, un stop, para que se pudiera mandar un muestrario a Holanda, sobre todo, que era el principal, este, esta organización, quien quería trabajar aquí en México, con grupos tercermundistas, decían ellos, que no tenían, este, que siempre habíamos sido explotados en todos los aspectos, pero que, según sus palabras, su filosofía de ellos, era de que ellos nos iban a ayudar muchísimo, con pedidos, con buenos precios, para que, este, saliéramos adelante con nuestra residencia, porque, a aquellos países primer mundistas, les interesaba nuestro trabajo, les gustaba nuestra artesanía, de cómo lo hacíamos a mano, todo, sin, sin maquinaria, sin, sin tecnología, sino únicamente con las manos, y nuestra capacidad mental que teníamos, para hacer nuestros propios diseños, y nuestro propio trabajo, y, y hacía sacar, adelante, la, la, las piezas que hacíamos, decía, al principio, fue un poco tardado, por más, querer, este, poder hacer, las piezas, hasta que se logró una buena cantidad, para mandarla, y así, poco a poco, fue como, como, fueron viendo las piezas allá, y así, poco a poco, nos fueron pidiendo, pidiendo piezas, ya de, de las piezas que habíamos hecho del muestrario, pero, pues, algunas personas todavía, ya ni se esperaron la respuesta, unas se, veían que pasaba un mes, que pasaban dos meses, y no había respuesta de, por parte de, de las organizaciones de, de Holanda, para que nos dijeran, queremos tanto de pedido, esta si nos gusta, esta no nos gusta, queremos tantas piezas de esta o de esta, y entonces, viendo que, que no había respuesta, se salieron, desde entonces, luego, tiraron la toalla, si, pero, a las que se quedaron, y yo, como, como, ahora sí, que, el, el, la persona que, que conmigo habían venido, pues, yo tenía que estar siempre, siempre, ahí, a, a, a la expectativa, al frente, para, este, para, este, poder, este, estar pendiente de que si llegaba alguien, que si llegaba, poder inmediatamente llamarlos, y así, este, empezar a trabajar, pero, este, fue, 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 fue muy tardado, muy, muy lento, la respuesta, pero sí, a, 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 al año, pienso yo, más o menos, ya empezaron a mandar los primeros pedidos, ¿qué año fue?, en el, en el, no recuerdo exactamente, 85, 87, por ahí, más o menos, sí, y, ya se, se hizo, porque, anteriormente, ya se había intentado formar una cooperativa, con otras personas, las cuales ya ni existen, ya todos murieron, pero, eh, trató de formarse una cooperativa, pero, no dio resultado, no dio, porque, la, las personas que, 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 que estaban al frente, de esa, de esa cooperativa, querían hacer, no, no, este, no lo vieron como cooperativa, sino lo vieron como, querían que fuera un negocio, que ellos tuvieran a, al frente, pero que ellos fueran los, los principales, no querían, no, o sea, no, no querían, o no sabían que realmente, que era una cooperativa, querían, o sea, no querían, o sea, no querían ser, más que nada, intermediarios, por lo tanto, este, pues, no, no duró, ese, 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 ese grupo, y se deshizo, pero, como, cuando llegaron preguntando, y, y, esas personas, Simón, sobre todo, llegó aquí a la casa, y me preguntó, que si yo había estado antes, y le dije que sí, que iba a estar en un grupo, y me, le dije cómo había funcionado, y eso, y ya, él nos dijo, que realmente, así, no era una cooperativa, me empezó a decir, lo que era realmente la cooperativa, como, cuáles eran sus funciones, sus, 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 este, ahora sí, sus, este, sus reglas, me decía que tenía cursos, a, a, eso ya fue, ya, cuando ya estábamos, este, ya que se trató de formalizar el grupo, ya que habíamos, como unos ocho, al principio, entonces, ya, ya se empezó a, a, a trabajar, tanto, este, en, en la, la artesanía que hacíamos, como, como, también, este, con uno mismo, a darnos, este, cursos, de, de ver, para ver cómo, cómo, cómo era lo, 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 lo que era realmente una cooperativa, y fue así, como, este, nos fueron capacitando poco a poco, y, y se, y se formó la, 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 la primera cooperativa, y se le puso por nombre UPA, que era, que era, unión, progreso artesanal, sí, y, y así, fue, duró, algunos años, pienso yo, que unos, diez, diez, como, diez años, porque yo estuve ahí, en esa cooperativa, desde, de, de, sus inicios, hasta el 97, en 97, yo me salí, porque tocó, que tuve que servir aquí, en mi pueblo, como comisario municipal, y tuve que verme, este, pedido permiso, como había reglas en, en la cooperativa, tuve que haber pedido un permiso, y entonces me salí, pero en ese trayecto, de esos, vamos a decir, diez años, sí se trabajó muy bien, en la cooperativa, había bastantes pedidos, ha, seguido, este, pues, las mismas organizaciones, nos visitaban de diferentes países, porque empezamos con Holanda, después se fueron uniendo Alemania, Suecia, Inglaterra, Estados Unidos, y fueron los que, los que nos apoyaron con pedidos, y venían a visitarnos, para ver si realmente existía la cooperativa, y qué es lo que hacíamos, porque aparte, como cooperativa, aparte de la artesanía que hacíamos, teníamos nuestro trabajo social, para nuestra comunidad, hacíamos, por ejemplo, este, eh, 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 un tiempo, se hizo lo del, lo de escarchar, de, de todo el pueblo, sí, se compraron bidones, grandes, de 200 litros, se pusieron en, en varias partes, para que se conectara la basura, ahí, no se, no se tirara en la calle, sino todo ahí, eh, eh, y después, con una camioneta, lo pasamos a conectar los domingos, y le íbamos a tirar al, al basurero que, tenía aquí, TASCO, allá le íbamos a tirar, ese fue uno de los trabajos que se, que se hicieron como, como trabajo social, eh, por parte de la cooperativa, y todo eso era uno, y teníamos, este, eh, como dijera, también, en ocasiones, eh, se tomó un acuerdo de festejar, los cumpleaños de todos los compañeros, hacíamos una pequeña fiesta allí, venía, venía Simón, el que estaba al frente de la cooperativa, que era nuestro representante, ahora sí, a, a nivel internacional, y hacíamos, fiestas, una comida, así, ah, también se, 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 optó por que el grupo tuviera un equipo de fútbol, se hizo un equipo, se metió a la liga de aquí, de TASCO el Viejo, tuvimos participación también ahí, en, en, con un equipo de fútbol, a las mujeres también se les, eh, también la finalidad de, de, de la cooperativa era, que la mujer tuviera mucha participación, en, en, en el grupo, en la cooperativa, que, que trabajara, que, 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 porque aquí, este, había la costumbre, o había, este, el, el problema de que siempre había existido el machismo, que la mujer siempre se, estaba abajo, muy separada, a lo que hacía el, el hombre, sino, eh, por parte de la cooperativa, se fue metiendo, a la mujer se fue metiendo, a, por ejemplo, eh, se optó por hacer empaque, para las piezas que, que mandábamos, de papel a mate, y eran las mujeres, quien lo hacían, el, el empaque para las piezas que nosotros hacíamos, y ya se mandaba el empaque, todas las piezas, sí, todo, todo eso, con la mujer ya fue a partir, participando, ya fue participando, había una señora también, que trabajaba, como hombre, en, en la cooperativa, con nosotros, cuña Jesús, su mamá de Benito, sí, esa señora fue, pues, como, como hombre, y así trabajaba, y, 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 muy buena, muy buena trabajadora, por cierto, sí, y, este, entonces, esa época fue muy, muy, muy bonita, por parte de la cooperativa, hicieron muchas cosas, eh, también, por ejemplo, se, se ayudaba a gente descapacitada, y se estaba, se les conseguía una silla de ruedas, se les conseguía, que, que, que estuvieron, en una forma más o menos, y se había, había la posibilidad de, de juntar, entre todos, un apoyo, una, cantidad económica, se les, se les daba, a esas personas, cierto, cada determinado tiempo, se les daba, esa, esa ayuda, sí, todo eso, todo eso, todo eso, en, en, todos esos aspectos, pues, yo le decía a mi esposa, a mí siempre me ha gustado, lo, 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 lo de la cooperativa, siempre me ha gustado, porque, el, 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 en, en conjunto, se pueden hacer muchas cosas, que uno solo no las puede hacer, y, 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 como, y, como grupo, sí se pueden hacer muchas cosas, lástima, vuelvo a repetir, que, pues, sabemos personas, eh, que no captamos ese mensaje, que, porque no, no pensamos de esa manera, que queremos cada quien para su santo, nada más, y es ahí donde, donde, pues, muchas de las veces se han fracasado los grupos de cooperativas, pues, se, se dio de, la cooperativa, para poder exportar, nos tuvimos que ver, dado de alta en la hacienda, en, aquí en relaciones exteriores, este, sacar, este, los papeles de aduana, de aquí en, en México, en, este, hasta en la embajada, en la embajada fuimos a sacar, este, los papeles para poder exportar, y así ya no teníamos problema para exportar nuestra producción de todo, de toda la cooperativa que hacíamos, a, a, también, por ejemplo, a mitad de, 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 o no a mitad, también al principio, señor Simón, conocía otras personas de, de, de otro pueblo, aquí adelante de las, de Guamuchia, Y también formaron su grupo ellos Y venían aquí Como esta era la matriz A ver cómo estábamos trabajando nosotros Para que ellos también hicieran lo mismo en su comunidad Y cosas que les gustó también mucho a ellos Y así lo hicieron también Se formó ese grupo Pero ya, para ellos ya no fue difícil Porque ya estaba la mesa puesta Ya estaba todo Ya los servicios ya habían pasado Ya había pedidos Ya llegaron cuando ya habían pedidos Y ahora sí tengan sus pedidos ya a trabajar Sí, pero sí Fue muy bonito porque Les decía yo Hasta sus mujeres se andaban muy contentas Con cosas Porque todos participaban Bueno, hasta los niños participaban En cosas de que se les enseñaban Juegos, todo eso Para que tuvieran que detener Tenerse todo Para todo había Había ciertas cosas que se hacían Por parte de la cooperativa Y le digo Eso fue muy bonito Y son recuerdos que quedan Y que se vivieron muy intensamente Aunque al principio costó mucho trabajo Pero después se sintió bonito Porque se había logrado el objetivo Había pedido Había trabajo Y había un bienestar común En todas las familias que participaban Más o menos había un cálculo De que se Por medio de la cooperativa Se estaba ayudando a Un total de más o menos De 200 gentes aquí en el pueblo Más o menos Sí Directa e indirectamente Y más también Porque Pues como había dinero Todo se compraba En las tiendas Todo Entonces Todos salíamos ganando al pueblo Sí En todos los aspectos Todo eso también Ayudo mucho aquí a la comunidad Sí Entonces El nombre de la cooperativa De estos colegios Era muy resonado Donde quiera Siempre No pues la cooperativa De estos colegios En una cosa De nuestra La cooperativa De estos colegios Bueno venía ¿Esos 10 años Fueron con usted? Sí Sí Después de 10 años Ya pasó con Manuel Sí Ajá Entonces Esos 10 años Sí hubo muchísimo trabajo Muchos Bueno En ocasiones Pues Este Quedábamos Nos atrasábamos Con los pedidos Porque era mucho trabajo Que nos pedían Mucho trabajo Sí Y no podíamos correr Correr tampoco Porque Nos pedían calidad En el trabajo Aquí mismo En el En el grupo Había Había un Un grupo Que se llamaba Control de calidad Quienes son Unos revisaban Desde un principio Con El armazón Primero ¿Ustedes Miraban Quien tenía La capacidad? Sí Y Cada quien Que hacía El trabajo La llevaba Con el Con el Comité De Control de calidad Para que viera Si pasaba O no pasaba Por ejemplo Se hacían 100 piezas Y decir No pues Sirven 80 20 No te sirve Esas guardadas Para que las ven No se No se No se Y esa persona ¿Quién fue? De los que estaba Con usted De los cinco Primeros Sí De los que Estábamos Primeros Sí El marcial Y me decía Que era del marcial No ese ya sabía salir No ese ya no participó En la cobertiva No No Era Pedro Alvira Era este Luis Alvira Estaba Marcos Alvira Ya murió Marcos Alvira Estaba este Manuel Estaba Saúl Benito José Mundo Avisteo Avisteo Luis Romero Marcimiano Marcimiano Mi hermano Pedro El que murió también Y este Quien se Fue uno de aquí No me acuerdo Al principio Waldo Waldo Jorge Teófilo 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 Pues ya fueron Entrando después Sí Fue así Como Tuvo Su Su auge Puede ser La cooperativa Pero Aquí quizás Usted era el mero Inteligente ¿Por qué falló Allá Don Manuel ¿Ya no fue igual? Al principio Es que cuando Cuando se fueron aquí A la mala ¿Por qué A la mala? Porque no me dijeron Como yo estaba Prestando mi servicio Desde que me dijeron Un día que venía yo Que me dijeron Que estaban sacando Las cosas Esta Aquí estaba la entrada Aquí Aquí Esta Esta Todo esto Era la El taller Pero no Era de lámina De lámina De galvanizada Aquí estaba Entrando en una puerta Grandota Por el lado de abajo Las ventanas Entonces Un día que vengo Y que me dijeron En la oficina Este Aquellos están sacando Las cosas Y no cambiarse Por la ventana No salieron Ni por aquí Están sacando Las cosas Por la ventana Y yo Si me enoje No se si Suponerlo También Ahí Lo borramos Ajá Lo borramos Ajá Y este Y Entonces Yo si Yo si Me di un bajón Moralmente Feo 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 Porque Lo que más me dolía Esta es mi señora Pero ni modo Es lo que yo Como yo lo viví Como yo lo sentí Lo sentí La mayoría De personas Que estaban En el grupo Era de su familia De ella La mayoría Yo los invité Que se vinieran Aquí Al grupo Como Decía Simón Queremos personas Que sean responsables Serias Que no nos vayan A hacer una jugada Que sean Que quieran Trabajar Con un grupo Entonces yo traté De ver personas Así De confianza De confianza Exactamente Y luego De ahí Yo me di Un bajón Como no se imagina Porque si me dolió Muchísimo Porque después Que se le extendió La mano Y hacer una Como que no se vale No se vale Al principio Teníamos la contadora Una contadora Detrás Conaburgos Conaburgos Yo le dije Como estuvo el caso Y me dijo Si quieres Lo demandamos Yo te apoyo Si lo demandamos Yo tengo todo Todo aquí Como está Lo de la cooperativa Dice Pero Pero Dije Bueno No me hace cuentos De no acabar De nunca acabar Porque en sí Es humilde De ella Y estar peleándose Entre Como que no No Yo soy ajeno A esas cosas No No me gusta Y usted Dios los socorre Y Dije Van Más 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 Entonces Estos Estos Cuates Se fueron Pues yo le dije ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué no hablan? A ver ¿A qué le temen? Hablar conmigo Decir ¿Sabes qué? Pues Vente O O O ¿Sabes qué? La mayoría acordó Que Vamos a El taller En el pueblo Ya Que nos agarra lejos Por cualquier Escusa ¿Sí? No ¿Y se fue a una casa De don Manuel? No A rentar un cuarto Ah A rentar A rentar Ahí en el centro Ahí duró Un Cinco Ya después Compraron el terreno Allá Donde está ahorita Donde están trabajando Pero ¿Tiene y trabaja? No O sea Ajá ¿Trabajaba? ¿Se acabó casi ya? Pues Sí trabaja Pero como Como taller familiar Así de Elba Como Como dueño Manuel Nada más Y ya Él le da trabajo A ellos Y ya Él les paga Y todo Sí Ajá Él Dice ¿Sabes qué? Necesito otras piezas Álmelas Ahí Tengo Él sabe A dónde las vende Sabe A quién Se las vende Y cómo Está Sí Ya no Como antes Que Vamos Llegó Este pedido Tantas De esas Tantas De esas Se ponía Hasta En un pizarrón A ver Juraron Tantas De estas Juraron Tantas De estas Por ejemplo Se abría Piencias Difíciles Y fáciles Les metieron Algo difícil Algo fácil Para que se compensara Una cosa Exacto Así debe de ser Sí Pero le digo Fue bonito En su tiempo La cooperativa Muy bonito Y hasta Ya al último Ya Algunas Sí Andaban Algunas Organizaciones Ya andaban Tronando Ya nos debían Dinero Sí Sí Desde entonces Del 97 Unas Organizaciones Ya debían Dinero Sí No mucho Pero sí Quedaron Deber Ya no Supe Si pagaron O no Pero desde entonces Algunas Ya estaban Este Quedando Deber Sí Yo porque Todavía Cuando Cuando ya se había salido Todavía me había Manuel Dice Este Dice Llegó Un 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 Dinero Dice De los que me habían Pero dime a tu nombre Va No podemos Sacarlo Y yo me acordé Dice Hijo Esta es la mía Va Pero no Y yo no Pues Ajá Y qué quieres O qué Vamos que Vayamos a No me dijo Ir Vamos a Para que la saquemos Y ya Este No sé Creo Si te debe Ir Todavía Y No me ha Me ha Cuado Como Pero si Vimos Sacaron Era Creo Cuatro Mil Dólares Algo Así Que Se 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 Marcial, ese era el artesano, Marcelino, Fidel, Tomás, y quien otro era, era otro. Pero ya ellos, ya quisieron meter gente, pero ya no como socios, sino como cada quien, como ellos dueños, y yo me traigo esto, tú traete esto, y tú les pagas. Y como les podían pagar en dólar, entonces ellos venían y como a comprar, pero ellos ponían el precio. Y cuando llega Simón, él trae el precio directamente al productor. Entonces, todo lo que se ganaron los intermediarios después, pues hoy, todo lo que ganaban era como el doble de lo que les vendían al otro, porque ahí les pagaban el dólar. Eso es lo que dice ella, de los intermediarios de México, era un licenciado, un tal Juan Ramírez, que fueron los que vinieron de México, eran licenciados. No sé ellos cómo contactaron esas organizaciones, para mandar para Estados Unidos, pero a nosotros no decían para dónde iban. Sigo, porque yo me di cuenta, porque yo se les llevaba a México, en ocasiones, la mercancía. Antes así, no se iba de aquí. Yo se les llevaba a su despacho de licenciado, y allá, pues me dejaban, o llegaba y hablaba por teléfono, y me decía, yo estoy aquí, pásale al despacho, enseguida llegamos nosotros, allá está la secretaria, dice que vas de parte de Ramírez, y que te atienda ahí, que empiece a contar las piezas para que sepan. O sea, lo que se ganaban ellos después, ellos se lo ganaban aquí. Ahorita, este, yo llego. Y ya, el precio que ellos daban, se los pagaban. Entonces, yo ahí me di cuenta de cómo venían ellos. Ajá, pero no, ellos sí, ellos sí eran intermediarios, wey. Ajá. Muchas piezas así. Un tiempo así estuvimos trabajando, pero digo, ya, de lo que es la cooperativa, es de cuando yo le dije, empecé, que ya se formó una parte de, cuando yo le inicié, porque entonces la iniciamos varios, ese grupo. Entonces, la cooperativa era como un grupo, wey. Pero no, no, no funcionó, no, no. Y ahorita, don Manuel, sí se registraron. ¿Es una cooperativa? ¿Es presidente? ¿Es algo? No sé cómo, cómo, cómo se registraba, así, cómo. Porque después hubo muchos cambios de, 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 este, de, de registro. Creo que de la cooperativa ya no se podía, y se registró como, como, ay, cómo le llaman, este. ¿Vas a ver qué, o qué? No le llaman. Era grupo, pero no era cooperativa, sino era otro nombre. No me acuerdo cómo se le nombra. Ajá. Muy buena. No, no, no. Y, este, así, así se manejaba. Bueno. Pero, digo, fue, fue, fue una época, pues, yo no me arrepiento de haber estado, de haber formado el grupo. Que, sí, me, 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 me costó mucho trabajo, porque yo fuera el que lidié con todos, al principio. Y con, con las cosas. Sí. Aquí mi señora les daba, a veces, como venían sin comer, o sin tomar café, aquí les hacía ella, les daba, vamos a comer, y esto, eso. A los visitantes, sobre todo Simón, que cada que venía, cada 15 días, pues, yo lo tenía que atender, o sea, lo tomó bien. Y eso, no, no, nadie lo. ¿No lo tomaban en cuenta? No. Eso aquí, ellos lo hacían. Bueno. Y no decían, ¿saben qué? Irán, vamos a dejar esto, porque, no, no. Y ya no tenía ni caso a 100. Ah, chica. A mí me daba gusto que teníamos el grupo. A mí eso me, me, me hace sentirme bien, de que había un grupo, que estábamos trabajando todos juntos. Porque muchos se liberaron, así, mi hermano, una tienda. O sea, de ahí, el otro, por ciento, y otros, se liberaron mucho, también. Porque, imagina, en hacer 100 piezas, a como les pagan el tasco, y ahí se las pagaban como al triple, el dólar. Ah, terminamos, pues sí. Gracias. Buenas tardes, yo soy Eliazar. Y yo recuerdo que el taller de platería lo inició Guillermo Esplatlin, Esplatlin, en la, en el taller conocido como La Alberca. Después, comenzó a trabajar ya la artesanía de concha y alpaca y plata, el señor Antonio Castillo. Después, trabajadores de acá estuvieron trabajando con Antonio Castillo. Por allá, por el año 72, 73, se empezaron a salir, se empezó a eliminar los correría o se saldrían ellos, y ya empezaron a trabajar aquí. Aquí los primeros que empezaron a trabajar la artesanía fue Telésporo Jerónimo, Rómulo Baena, Pastor Baena, y Chucho Romero, que yo me acuerdo. Fueron los que primero iniciaron ya con sus, este, con sus, este, sus motores, con sus diseños nuevos, y ellos empezaron a trabajar, que yo me acuerdo, ya ellos empezaron a salir en el, en el, qué sé yo, 73, 74, empezaron a salir a vender a las fronteras, a las fronteras, y así se extendió, después eso lo enseñaron a otro, y luego lo enseñaron a otro, y luego lo enseñaron a otro, hasta que el pueblo se, se, se hizo artesano, después vino la devaluación, ya cuando, pues ya estaba saturado de mercancía, ahora ya hay muchos que salen a trabajar fueras, pero primero, el 100% era artesano. ¿Qué piezas empezaron en ese año? Empezaron a hacer, hacían unas figuras que usaban palomitas, palomas, las hacían de madera, de colorín, y las forraban con concha de bulón, hacían un pescado de destapador movible, entonces inició ese destapador movible, ¿sí? Hacían otro tipo de, 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 bueno, hacían de diferentes, de diferentes, pero nació de allí, de don Antonio Castillo, nació la artesanía de las fronteras de las fronteras. ¿Le parece conocido este? ¿Es el que empezaron a hacer ahí? Ese es. Ese es. A ver, muéstramelo. Muéstramelo. Ajá. O sea, es movible. Movible. Primero, hacían un armazón y ya lo rellenaban de conchas, así, con esto, ese pachado. ¿Eso empezaron en Strathlin? ¿Sí? No. ¿No? Ya después... Antonio Castillo. Strathlin trabajó pura plata. Él no trabajó alpaca ni concha de bulón. La concha de bulón la inició Antonio Castillo en el taller de, de, así le decían, la cascada, ¿no? Algo así, no recuerdo muy bien, pero ahí comenzaron a trabajar. Ahí trabajó también Martín. Él fue uno de sus empleados, Martín, su hermano de Florencio, este... ¿Pérez? Pérez, la maldita. Él comenzó a trabajar ahí, él fue uno de los encargados. Después del pescado, ¿usted cree que haya seguido este famoso brazalete de barra? Después de que, de que se saturó el pescado, empezaron a hacer brazalete, lo hacían de figuras de calado y lo hacían de diferentes, de diferentes. Y últimamente empezaron a hacer arete, arete de, de alpaca y eso, pero, pues en la verdad, al tiempo que estamos, ya es un 10% que trabaja la artesanía aquí. Ya no. Ya no. No, ya es un 10%. Y la mayoría salen a trabajar fuera. Muchos se emigraron. ¿A qué cree que se emigraron? ¿A qué cree que se debe eso de que ya no trabajan? Pues, se debe a que la, 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 los materiales subieron mucho. Se saturó de, ahora sí, de mercancía y empezaron a bajar. A otras razones también tomamos en cuenta la violencia. La violencia. Sí, porque, por ejemplo, hay que ser, hay que ser realista. Por ejemplo, en Taxco nos, nos, nos dicen las noticias todo de lo que está pasando, ¿no? Que hay una entrada de turismo del 100%. Y para mí, para mí pienso que es mentira. Porque si hubiera mucho turismo, los que van a vender los sábados al Tiangues habrían de vender este bien. Pero, van y no venden nada. Entonces, eso da a entender que no hay turismo. Sí. Es como todo trabajo, ¿verdad? Fantasma. Sí, exactamente. Sí. Y de lo demás, porque se han, han ido metiendo, este, hacen troqueles y vienen de otros estados y vienen a vender. Sí. Exactamente. Entonces, eso nos pasa. Echen a perder nuestras obras maestras, nuestras artesanías. Sí. Pero, aquí, Tascol Viejo fue uno de los primeros. Porque primero fue aquí, Tascol Viejo, después fue Tecalpulco, después fue Tecuiciapa y ya después trabajaba con Huasca también. ¿Verdad que sí, después fue Tecalpulco? Pero primero fue Tascol Viejo. Ese fue el primero. Y las Sevillas también se hicieron aquí, todo. Aquí, aquí fueron sacando diseños de Sevillas, que brazalete, que gargantillas, que, bueno, que pescado, también. Sí. Pero para mayor información de esto, Luis Alvira, Esteban Mundo y Pedro Alvira, que fueron los que trabajaron, ellos fueron los primeros. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Vale? No está bien. Viste, mi suegra. ¿De cuánta persona desempeñaste de la cooperativa? Bueno, yo soy la persona que trabajó en la cooperativa UPA, en Quintasco, el Viejo. Estamos dando un informe de cómo se trabajó la cooperativa. Yo en mi momento trabajé como tres, cuatro años, no era socio. precisamente en la cooperativa, en su momento había mucho trabajo, en ese momento la gente trabajaba bastante en esa cooperativa. Y hubo ocasiones que, pues, también uno en nuestro trabajo, pues, a veces lo hacía uno menos porque no éramos socios, ¿no? Nos daban trabajo menos pagado y en su momento, pues, había un poquito de problemas, ¿no? Quiero pensar que estas personas que estaban en esa cooperativa, pues, estaban en ese momento pues, trabajando bien con su trabajo, ¿no? Y haciendo un poco de dinero, más que uno como no es socio, pues, lo trataban un poquito diferente, ¿no? Entonces, quiero pensar que en la cooperativa ahorita, pues, sinceramente, a pesar de que hubo otro trabajo, pues, no ha habido trabajo ahorita, ¿no? Quiero pensar que ahorita las cosas, pues, están mal para esa cooperativa, a lo mejor se hicieron las cosas mal, ¿quién sabe? Yo no sé, pero yo quiero pensar que ahorita, pues, no hay trabajo, yo soy de las personas que estoy sin trabajo en esa cooperativa y quiero pensar que ahorita, pues, no hay trabajo, están desempleados mucha gente, eso es todo. ¿Hay algunas personas, este, beneficiarias, aparte de usted, que hubo en ese momento o nunca fue partícipe de esa cooperativa? ¿Llegó a ser socio? No, no llegué a ser socio, no, yo no quisiera ser socio, pero sí hubo mucha gente que estaba de socio, éramos como, no sé cuánto, como unos 20 o 30 personas que no estábamos, éramos socios, estábamos así. ¿A partir de qué año usted inició ahí o se dio cuenta de la cooperativa? Yo entré como en el 2000, 2003, hasta como al 2007, 2008. Porque tengo entendido que esto es de 1971. y ya tiene mucho más, bastante tiempo esa cooperativa. Sí, ya tiene bastante tiempo esa cooperativa. ¿Algunos diseños había que usted considera propios? Ah, sí, sí, yo hice unos diseños propios que mucho tiempo la estuvieron trabajando, ellos, cuando yo ya no tenía trabajo. ¿Sus diseños los hicieron los demás? Sí, los hicieron los demás, exactamente. Porque aquí la idea es recuperar nuestro, ahora sí que no es, que somos autores de esas piezas, somos diseñadores y hay que apelar a eso. Y es que, que nadie nos quite nuestros diseños. Nuestros diseños, yo pienso que en esta cooperativa mucha gente que estuvo en sus momentos sus diseños, pues la verdad nos hicieron menos en esta cooperativa y yo creo que yo creo pensar que cuando hay un trabajo pienso que hasta Susan para darle trabajo a otra gente que supuestamente no los hizo. Eso es como artesanos, aparte los clientes, que se llevan las cosas aparte los clientes exactamente. Las hacen por otro lado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!